¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buenísimo! ¡Hola, hola! Vamos llegando a Monterrey para un partido muy importante, muy bonito, porque yo ni me presenté con Marcela en el juego de 12. Mi nombre es Marcela Roa, ya tenemos mucha hambre, estoy súper emocionada. Vamos a ver a la selección con el jugar. Ya nos dieron nuestra acreditación y todo, vamos a entrar a cancha. Lo más importante que se te olvidó es que ya comiste. ¡Ya comí, ya comí! Se ve en su mirada, ya es otra. Y ahorita vamos de camino al estudio, como bien dice Mercedes Irene el día de hoy, para preparar algunas cositas interesantes, unas sorpresitas que más adelante irán bien. Y miren la chulada que nos dieron. ¡Miren nomás! ¡Belleza! Es la primera vez que vengo a este estadio, así que está brutal. Quiero llorar. Quiero llorar. No sé, me imagino estar ahí jugando y voltear a ver a toda la afición y que te están gritando. Yo no sé cómo no lloran todos los días, ¿no? Yo estoy desde aquí del estadio. Aquí es donde estamos, es donde las jugadoras se cambian. Aquí esta es la primera vez que vamos a tocar el pasto. Ahora sí se viene lo bueno. ¡Vamos a lo caldo! Ahora vamos a jugar Rayuela. Va a salir el balón desde aquí. Y tenemos que acercar el balón lo más que podamos a la línea final. La que lo acerque más cerca... La que lo acerque más cerca... La que lo acerque más cerca... ¡Gana! ¡Osturda! Me la puse difícil. Pero calculando... El pasto... El viento... Ok, creo que lo puedo superar. ¡No! ¡No! ¡Muy duro! ¡No! ¡No! No me tenía esperanza, pero ya... Sí me pasé mucho, ¿verdad? Sí, sí. Le metiste mucha potencia. Le metiste mucha potencia. Sí, se notaba el nervio, se notaba. Se notaba. Vamos a hacer reto travesaño. Es de aire. Lo vamos a dejar ir con el empeine hasta que... Marcela o yo le demos al poste. Un главное. No, no, no... ¡No! 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 ¡Vamos! Ella empezó primero, entonces esta era mi última oportunidad. Traigo los de concha, puede que nada más salgan siendo minadas. A ver, ya me agarre el cabello para que este aire no me desconcentre, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Seguimos con el reto gol olímpico y la que esté más cerca de hacer gol, gana. ¡Ahí le ponen el sonidito de Mercedes! No sé dónde lo vamos a sacar, pero... ¿Qué? Gracias. Gracias, Núñez. Gracias. No importa Marte, pues también estaba difícil contra mí. Le fallé a mi familia. No, no se crean, no se crean ni condición. Pero estuve ahí. ¡Fue una emoción! ¡No, p***! Creemos que es un día histórico para Monterrey, para la Selección. Nos da mucho gusto que vaya a hacer el juego aquí de la Selección Femenil, pues venimos a apoyarlas. Juegan padrísimo, nada más. Lati Martínez, María Sánchez, Estefany Mayor, Ovalle. Cristina Ferral. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Somos de la Ciudad de México y vivimos a Monterrey. Tengo 65 desde que tenía 10 años, soy aficionada. Es un sueño ver a la Selección llegar tan... Representan a todas las mujeres que queremos llegar y que quisimos llegar y representar al fútbol como se debe. Un orgullo, un orgullo. ¡Vamos al Mundial! Ya salieron a calentar, estamos esperando a ver cuál va a ser la alineación. Estoy muy emocionada porque la tengo aquí a 20 metros. ¡Ey! Estoy emocionada, estoy nerviosa, ya está por arrancar. Aquí Diana dijo que iba a ser 5-0. 5-0 dijo, así que... Venga, México, venga. A ver qué tal su pronóstico. Muchísimas, muchas gracias. JUMP dos costos. ... Estamos en cuenta que aquí se ha ido. ¡Gracias! Bien, muchas gracias. ду, estoy en cuenta. Muy buenísimo, yo creo que sí van a llevar goles hoy, o sea fácil yo creo que unos 7, yo dije 20 pero pues tampoco no nos vayamos tan lejos. ¿Estás haciendo la fiesta? ¡Eh, buena, buena! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Venga Diana! ¡Buenísimo! La gente pide María, amigos. ¡María, María, María, María! ¡María, María, María! ¡Ven,uchal! ¡ WHY была ¡Ven! Hay que zum cargo a mi papá! ¡A la mío! ¡Para vos, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡México, México, es la ruta! Bueno, pasamos increíble. México ganó 9-0, un partidazo, jugaron excelente. Gran ambiente en el estadio universitario, así que muchas gracias por todo el apoyo. Por todo el cariño, sobre todo en el estadio, que estuvo espectacular el ambiente, y decir, porque lo mencionamos a lo largo del vlog, que la ganadora de la apuesta y la que más estuvo cerca del marcador fue Diana. Así que, pues bueno, un aplauso para Diana. ¡México, México! ¡Viva! ¡Bye!